Se puso en marcha el plan piloto Bicitunja, estrategia donde los tunjanos podrán utilizar 53 bicicletas públicas que estarán disponibles en tres puntos establecidos, como lo son el sector de Los Hongos, la avenida Colón frente a la Universidad Juan de Castellanos y el centro histórico en la bahía costado oriental, carrera décima entre calles 17 y 18 y mediaciones del Bolo Club. El sistema funcionará al público desde las 6 y 30 de la mañana hasta las 6 y 30 de la tarde de lunes a viernes. Mostrando el plan piloto de bicicletas en la ciudad de Tunja, estamos sensibilizando a la población para que respeten los espacios de los paraderos de las bicicletas y que no se crucen los peatones que utilicen las zonas peatonales para ellos, que el uso de la ciclorruta sea exclusivo solamente para las bicicletas. También explicándoles cómo es el sistema para que ellos puedan acceder a este servicio del préstamo de bicicletas que tienen que estar inscritos en la Secretaría de Tránsito y poder acceder a este servicio que está dando la Secretaría de Tránsito de Tunja. Para acceder al préstamo de las bicicletas, los tunjanos deberán presentarse en cualquiera de las estaciones con la cédula de ciudadanía. A través del sistema digital se realizará un registro que no tardará más de tres minutos y el usuario tendrá 20 minutos para desplazarse de un lugar a otro de la ciudad. Y el usuario tendrá 20 minutos para desplazarse de un lugar a otro dentro de la ciclorruta. Si desea realizar sus diligencias y devolverse nuevamente utilizando el sistema, tendrá que hacer nuevamente el procedimiento del préstamo para volver a su destino inicial. Nosotros vamos a estar colaborando y apoyando, sensibilizando a la gente que esta ciclorruta es solo para bicicletas públicas. Se va a estar diciéndole a la gente que por esta ciclorruta no se puede caminar, para eso están los andenes. También consistizando los automóviles que deben de ir. Hay unas partes que se están cambiando para darle la prioridad al ciclista. El Plan Piloto de Bicicletas Públicas del municipio Picitunja funcionará hasta el 20 de enero del año 2018, fecha en la que se medirá su impacto en la ciudadanía para establecer su continuidad.